Hola comunidad, ¿cómo están? Soy Edison y este es mi tercer video, el segundo análisis de carta de Yu-Gi-Oh. Quiero agradecer a las personas que vieron mi primer video y quería comentarles que si tienen alguna carta exclusiva o un análisis que quisieran que haga, lo pueden dejar en su comentario. Como lo dije en mi anterior video, solamente iba a hacer 5 análisis y este es el número 2. Bueno, sin más preámbulos, procedamos. La carta que voy a analizar hoy es la segunda carta con un efecto muy, muy, pero muy, pero muy fuerte para mí y siempre la uso, o puede faltar en mi ley. Y la carta es, sin más preámbulos... Muy bien, la carta es Imperial Iron Wall, la gran muralla imperial. El efecto de esta carta es evitar que las cartas sean removidas del juego. Te ayudará mucho en tu Deathly Sworld, ya que no permitirá que tus monstruos luminosos sean removidos y los tengas justo cuando necesites convocar a tu Shortman Dragon. Sirve para contrarrestar a un monstruo que no me gusta para nada, como es Necroson Trishula. Y su efecto de remover una carta de tu mano, Campo y Cementerio. Puedes cadenar esta carta para que Trishula no te afecte. No te afecte a otros monstruos como Mad Hero Dark Low y otros monstruos que también remueven, como son Shadow Monarch. También detienes mucho a este nuevo Deck de Moda, que es el Ritual Beast. Y sobre todo, te sirve para impedir la convocación de los monstruos del Caos, como son el Dark Gloss del Soldier, Chaos Emperor Dragon, ya que tu oponente no los podrá usar. También detienes completamente al Deck del Dark World. ¿Por qué? Porque tu oponente no va a poder remover ni tus monstruos ni los de él para activar sus cartas como Dark Smoke y Gates of the Dark World. Bueno, ahora responderemos los puntos negativos de esta carta. Hacer una carta de trampa continua puede ser fácilmente destruida por cartas como Mystical Space Typhoon o cualquier otro efecto que destruya cartas mágicas o de trampa. Puedes protegerla con la carta que ya analizamos, Cursive of the Forbidden Spell, para negar para siempre a Mystical Space Typhoon o más práctico usar también un Imperial Custom. Esta carta defiende tus cartas de trampa continuas. Debes adaptar esta carta a un Deck que no afecte a tus propios monstruos. Yo logré hacerlo adaptar a un Deck que no necesito remover, como en el caso de un Deck Shadow o un Deck Lies War, que son Decks muy útiles. Detienes constante a tu oponente y al mismo tiempo conservas a tus monstruos y avistas los efectos de que sean removidos. Espero que te haya gustado este análisis. Nos veremos en la próxima ocasión con la tercera carta que vendrá a continuación. Por ahora me despido. Hasta la próxima. Bye.